Sí, yo también se la hacía hacer. Tú estás en plan desquite. Yo solo... Más de un tatuaje que diga carrera larga, para que la gente sepa. Estás desquitona. Ojo, estás desquitona. ¡Ay, muchacha! Ah, que se me dio objetiva. El celular negrito. Ay, sácamelo del bolso, por... Ah, no, yo creo que está acá, está acá, está acá. Ay, fue madre, me enredé. Perdón por todo este... Todo lo que diga se va a escuchar. No es... Un teleprompter. Yo le dije que ayer. Vamos a empezar. No, denme un segundito, madre, relájese. Bueno. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, para todos los que no me conocen, para los nuevones. Y detrás de cámaras, estoy leyendo sus mensajes, va a estar Clau, la que dice ser mi madre. Hola. Usted sabe que una muchacha puso un comentario, porque usted no lo saluda, y yo le respondí, yo le dije, ella sí saluda, otra vez. Hola. Vio, ella sí saluda, entonces, no frieguen. ¡Listo! Vea. ¿Cómo va esta semana, los gigantes? ¿Cómo les pareció el proyecto de ayer de las mariposas? Súper. Cuenten, pues. Pues yo vi que dejaron comentarios muy, muy, muy buenos. Bueno, entonces hoy venimos con otro proyecto grande, y vamos a darle. ¿Qué pasa, madre? Ayer les quitamos las mariposas donde las pusimos, porque las vamos a poner en otro lado. ¿En dónde las vamos a poner? Yo vine y no estaban. Porque yo quiero ponerla en otro lado. Usted sí es muy rara, mi mamá rarita. Que hoy el tema fue espectacular, el tema hoy en la mañana, acerca de que se sentaran en la silla, o sea, de que ya pasaran a ser juzgadores a ser juzgados. Y yo creo que los ven los que no tienen que verlos. ¿Por qué hoy en la mañana una señora dijo que porque miraba tanto el tele? Para leer los mensajes. Y yo le dije, si usted estuviera, cuando usted haga su live. Yo tengo que ver qué quieren ustedes, si se ve, si no se ve, si está enfocado, si están contentos con lo que estamos haciendo, si no entienden alguna cosa. Los mensajes son muchos a mi mamá. O cuando yo estoy ahí, cuando yo estoy ahí, se me pasan también. Y simplemente las dos miramos para estar pendientes de ustedes. Sin drama de nada. Listo. Mamá, ¿vamos a comenzar o qué? Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Hoy venimos con un proyecto grande navideño. Me lo mandaron... 500 personas. 5. Y me parece increíble y me da mucha risa porque es que que 5 personas que no se conocen nada y me manden el mismo proyecto, entonces yo, este fue. Y ¿sabes qué? Van varias que me mandaron madre un elefantico. ¿Será que tiramos el elefantico después? Pues, pues así. Porque bueno, vamos a trabajar. Pues no sé. No sé qué será el encanto de los elefantes, pero si ya solicitamos un elefante, hagamos un elefante. Vamos a darle. Tengo otra vez el papel para sacar el molde. ¿Qué papel es ese? Nosotros decimos papel Bond. James Bond. Uy, yo me caigo que... Se quedó como... Uy, ¿esto qué le pasó? Ay, ¿qué pasó? Entonces, esto es papel. ¿Cómo es la calidad de ese papel? Como si fuera hoja de... Es un jalidoso. Jalidoso, jalidoso. Es el 10, no me... Bueno, entonces, hoy venimos con un reno precioso para la puerta. Facilísimo. Yo creo, pues, que este proyecto está... Es... Lo he diseñado para que lo realicen. Los que saben de foamy y los que no. O sea, este es un proyecto tan, tan fácil que pueden elaborarlo los novatos. ¿Listo? Ay, mi amor, antes de empezar. Ay, vean pues. Es que tengo este micrófono más. Taller virtual de rosetones. Este sábado, 8 de la mañana. Vale 40 mil pesos. Ahora, una persona madre me preguntó al WhatsApp. Me dijo, pero que si lo íbamos a pegar y que si lo íbamos a armar así como este. Le dije, claro. Que era el proyecto completo. No solo es que les van a enseñar a hacer cada rosetón y cada hoja, sino que se va a hacer, se va a pegar y se va a elaborar completamente. Vale 40 mil pesos. Es un taller bacanísimo. Es el sábado, 8 de la mañana, virtual. Grupo privado en Facebook. Puede inscribirse de cualquier país. No, no. Espérense aquí. Aquí tengo que opinar. Pesa. Pesa. ¿Qué tanto pesa? Se lo imaginan de Navidad. Totalmente. Se lo imaginan en blanco para un matrimonio y más grande así como en L. Se lo imaginan para unos 15. Imagínenselo, pero mientras yo lo suelto. O sea, usen la imaginación hasta lo que más les dé, pero por favor. Listo. Ese taller vale solo 40 mil pesos. Económico. Los que ya han participado en los talleres saben que es un parche. Y recuerden que tenemos 10 talleres disponibles. ¿Listo? Ay, Liliana, gracias. Vamos a comenzar. Entonces vamos a bajarlo, madre, solo un poquito y un poquito lejitos porque es grande. ¿O cómo le vamos a hacer hoy? Entonces me voy a correr para acá. Suave, suave. Y le voy a hacer así. Creo que ahí está perfecto. En el momento que ustedes consiguieron lo arrimo. Entonces, vamos a darle al molde. Ayer, lo que yo quería decirles es que ayer se sacó de esta hoja el tamaño de la otra medida. Pues que hoy es gigante. Es que esta semana es de gigante, es mi reina hermosa. Eso es lo que me iba a decir ahora en el teleplóntel. Teleplóntel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la cara. Vamos a hacer un reino navideño. Me lo mandaron cinco veces. Acá se los voy a hacer, chicas. Que ese reino es mío. No, me lo mandaron cinco veces. ¿Entendido? Tengo cinco imágenes. Entonces. Ah, bueno. Espérame, yo le hago este mensaje. De, 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 ay, más fácil encontrar vos ahí. Yo lo debería tener. De Verónica. Verónica, yo leí tu comentario, el comentario que dejaste en el video pasado. Fue muy lindo. Y te agradezco mucho que pienses ese de nosotros. Verónica colocó que ella con nosotros había aprendido a hacer un arreglo desde la caja, el moño, que todo. Y que ella, pues, casi nunca participaba porque estaba casi siempre en el trabajo. Entonces yo le quería decir que gracias. Vamos a hacer la cabeza. Va a ser como un huevito. Dice Erika que cada vez que ella se está viviendo un día de nosotros se deja de hacer lo que está haciendo. Como un huevito. Un huevito, tío. Es que es rico. Me gusta alimentar todos los huevitos. Tibios. Ah, conste que fue ella. Los duros, los duros. ¿Cómo es? Consten. Bueno. Yo y mis líneas tenga su huevo. Y ahora, después del huevo, vamos a hacer el cuerpo. Un circulito. Acá es donde ustedes toman la siguiente decisión. Ustedes deciden si van a hacerlo cabezón, cuerpo y chiquito que se ven espectaculares. ¿Qué? Ya iba a preguntar. Te aseguro que te iba a preguntar. ¿Cómo? Bonche, bonche, bonche. ¿Cómo se hace uno para diferenciar el tamaño de este? ¿La mitad de este? ¿Un cuarto de este? No, madre, vea. Ustedes lo pueden hacer. Oiga, tengo ganas de hacer el pinche Grinch. ¿Será que lo hacemos, madre? Hágaselo después del qué. Del cascanoeces. Del cascanoeces. Entonces, ustedes acá deciden. Si lo hacen cuerpo y chiquito y se ve muy caricaturesco, muy lindo. O si buscan que sea como más real del tamaño. O sea, nunca va a ser real pues lo que estamos haciendo. Pero como más real del tamaño de la cabeza. O sea, es acá donde ustedes definen cómo van a hacer su proyecto. Yo lo voy a hacer pequeño. Vamos a trazar estos dos círculos. A ver. Listo, entonces. Tengo mi cabeza que es un huevito. Listo. Hay un enredo aquí, dale cuento, que están despachando hijos. Entonces, para el colegio. Otras se van a ir a trabajar. ¿Qué hijo va a llegar tarde? Dice él. A ver, siga. Tengo acá mi cuerpo. Y entonces ahora vamos con las paticas. Las paticas que van a ser corticas. Vengo acá abajo en diagonal, abajo en diagonal, desde donde voy a ponerlas de afuera. Y entonces ya hago acá así, así y así. Ay, me mandaron estrellitas. Vea, al que mandó estrellita le pusimos un revólver en la cabeza. No, entonces no fríes. El que quiera mande estrellas y el que quiera mande bendiciones. El que quiera mande picos y abrazos. Solo cosas buenas, lindas y positivas. La mara energía para afuera. Listo. Tengo mi reno. ¿Cómo lo ven? No, pero a ver. Su reno, resumamos. Su reno resultó ser un huevo, un círculo y un rectángulo. Divido en dos triángulos con uno. ¿Listo? Listo. Vamos a poner los cuernos. Hacer los cuernos. Entonces vengo acá a un lado. Se los enseñé a hacer porque ya les enseñé a hacer renos. Vamos a hacer como un bate de béisbol con curva. Va a quedar grande. Y acá adentro hago un cachito. Y acá donde termina este hacia afuera, hago el otro pedacito de cuernito. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Excelente. Entonces ya tenemos listo el mo... Ay, me falta una cosa. Vamos a trabajar. ¿Qué pasa si lo quieren hacer a un cuarto de lo que está? Hacen el papel más pequeño y hacen el mismo proceso. Como este molde, este reno que me enviaron es del coro y está cantando. Tiene su bocota abierta. Pero tremenda boca. Este es un reno bocón. Es que al momento del molde me ponía ansioso. Listo. Yo, vean, para los que preguntaron, espérense. A ver, espérense que por acá ahí me dieron algo más importantísimo. No puede ser, no me puede perder. Padre mío. Alguien preguntó que si es un huevo que habla. Sí, mis amores. Hay un video que se grabó en medio de la pandemia. Por buen trato. Deje así. Y se ríe mi mamá. Ay, no, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Bueno, entonces vamos a hacer... Oiga, esto es facilísimo. Ustedes no van a creer lo fácil que es esto. Listo. Y acá se sacan más moldecitos. Cuando estén haciendo los rocetones, se los voy a enseñar a hacer de este pedacito de este, de este, de este. Esos rocetones a un fondo se ven hermosos. Miren lo que les vamos a trabajar el sábado a las 8 de la mañana. Madre, si no pueden estar a las 8 de la mañana, ¿qué? Si no pueden estar a las 8 de la mañana, no se tienen que preocupar. Porque el taller queda grabado. Ustedes lo pueden ver cuando quieran, en el momento que deseen, cuáles las veces que deseen. Inclusive pueden hacer preguntas. Pueden poner sus proyectos, pueden poner cómo les está quedando, cómo les quedó todo. Entonces no tienen por qué preocuparse. Pues la única preocupación que ustedes sería para abajo. Y está súper barato. Muy barato. Pues sí, la verdad es que ese huevo así como esta pare... No, 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 no es que parezca un aguacate. Ese huevo ahí donde está, lo que pasa es que lo hizo con un lleno. Ay, no, 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 no. Estamos, pero bobeando, pues. No sé si se bobea. Trapeando. Marra, mi amor. Trapeando. Bueno, listo el molde. Chicos, ¿alguna duda con el molde? ¿Alguna duda con el molde? Bien, les voy a resumir. Los videos que hacemos por Facebook, que los hacemos con todo el amor del mundo, todos los hacemos con el amor del mundo, pero los que son totalmente gratis, que no son talleres, igual quedan grabados, quedan acá para que ustedes los disfruten. Los que son videos de nuestros talleres, esos también quedan grabados, pero quedan exclusivos para las personas que pertenecen al grupo. Vamos a... Ay, bueno. Quité las paticas, quité el cuerpo, y ahora vamos a cortar la bocota, porque este no está cantando, está esberriando con esta boca que le hice. Qué berraco tan bocón. Listo. Muy emocionante, muy emocionante, muy emocionante. Que está muy emocionante. Todos los mensajes que dejo. A mí me dice que yo porque me quedo callada, yo porque me puedo guardar a tratar de leerlos. Listo. Amabelle, no te preocupes que estamos en el proceso de sacado el molde, ahora repites el video y lo vas a ver que es súper fácil. Voy con la cabeza. Para los que acabaron de llegar, estamos haciendo un reno navideño gigante. Para... Pues la idea es ponerla en una... Adivinen dónde vamos a poner este reno. Ah, no me vas a decir que te lo vas a decir. En la puerta de mi casa. Mucho, mucho. Esta va a ser la decoración de la puerta este año. Mi hijo se va a desmayar. Está bien. Yo no me merezco nada. Para la suya se lleva el Grinch. Porque así está usted para la navidad. Ay, yo no quiero sacar navidad. Tenga su Grinch. Tenga su Grinchazo. Bueno. Vamos a hacer el cuerpo. Para que te... Para que te... Vamos a hacer las pativiris. Y venimos con el otro tono de café en el cual... Pativirita, vean. Miren, hay muchas personas que nos están preguntando que cómo nos mandan estrellitas. El que nos envíe estrellitas, por favor, que alguien les cuente. Yo no sé cómo se mandarían las estrellitas. O sea, que usted es de las que no le manda estrellas a nadie. Es que yo casi no tengo tiempo de ver nada. Miren, yo utilizo mucho el celular, pero les voy a decir para qué. Ey, voy a sacar... Y dice, a mí me preguntan y cómo han cambiado su negocio y yo les contesto. Gracias, hormiguitas tiendas, regalos de Medellín Colombia. Hay muchos cursos para los que quieran aprender. Me dieron ganas de llorar. Gracias. Cómo haces una cosa de esas tan... Gracias, en serio, gracias, gracias. O sea, que no recono... Ay, me dieron ganas de llorar. Me dieron ganas de llorar. No, ya está llorando. A ver. Es que... Qué emoción que me le derrame, morí, pero ya reviví. No, no demora, no demora, no demora. Ey, miren quién amando estrellitas de ahí a la monte. Oye, ay, usted, ¿por qué está tan perdida? Pues, mi hija, pronunciese para que vamos a... Y además que viene y nos trae la niña. Oiga, para que salgamos a comer por ahí con los niños de ahí, escríbeme. Ey, qué belleza de mensajes, por Dios. Bueno, entonces, trate de leer mientras corto esto a la lata, ¿sí? Sí, mientras corto esto a la lata, pues con el trabajo que le da a cortar, cuidado y le da mucha dificultad. Miren, miren lo que hay al fondo. Bueno, vea lo que voy a hacer. Vea lo que voy a hacer. Padre, Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ti no vas a hacer nada malo porque ese es el sueño de muchas. No, lo voy a rifar, este molde. Pero ni quién me lo manda a otro regalo. Ah, eso sale en... Ay, no, y me los han reclamado, mi hija. Eso sale en el estico, es en el estico. Pero digo yo no rifar este molde. Bueno, a ver, ¿cómo lo rifamos? Esperen, esperen, esperen. Tiene que ser aquí en Colombia. Sí, porque yo se lo rifo, pero ustedes saben que ustedes pagan el envío. Yo se lo mando dobladito en un sobrecito. Listo, ahora mirad. Pónemelo allá para que lo rifemos. Porque yo acá lo iría a botar, pues que quede en manos de alguien. Bueno. Soy de Guadalquil y soy nueva. Vean, les presentó a Ingrid, es muy buena. Bueno, estoy acá. Ani, así deberíamos de mandar y de rifarles todas las abecedores que hace esto, lo que... Sí, pero ya hay que empezar de cero porque todo eso lo he botado. Qué pesado. Bueno, listo. Tengo las patas. Ay, Ani, todos quieren hacer varios y mandarlo. Y mandé muelo a muchos. No, no, regalemos este a veces, es que es que a veces a ti regalemos este pericomo. ¿Qué? ¿Este qué? Este molte. Ah, qué susto, porque este reno ya tiene puerta. Hagamos una cosa, que les manden el reno, que les manden el reno con el molte. Mis amores, no le escuchen que este reno tiene puerta y no es la suya. Miren, miren al fondo lo que vamos a hacer este sábado a las ocho de la mañana en un taller virtual. Todo lo quieren, todo lo quieren. Bueno. Se vuelve lento, o sea, esto es demasiado fácil, se vuelve lento, es... Es que... Como por el tamaño y la cortada, me perdón. Bueno, aquí les voy a hacer una sugerencia. Es que ya Claudia ponga su voz, te mando, ¿no, mi amor? Vea, puede, mejor dicho, enchuquisarse acá y este reno va para la puerta de mi casa. Vea, si ustedes están acá... ¡Madre! ...mucho trabajo, miren que esto no queda piqueteado, yo como les muestro, miren que esto como quede bonito. Este fue por donde ella cortó, pero miren aquí, el corte ya como quedó bonito. Si usted no se siente capaz, pues utilicen bisturí. Es que hoy estoy cumpliendo años, también está cumpliendo años una vez. ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Ay, no! Bueno, mis amores, ya casi le damos mate a esto. Oiga, ¿quieren que les enseñe a hacer el copito de nieve más sencillo? ¿Cómo así que el copito de nieve? Una nieve para hacer nieve es que hay 1.800, como diría Benjamino, 800.000, 900.000 millones de copitos de nieve. Si quieren, les enseño a hacer uno sencillísimo. Imagínense que nos estamos andando más estrellitas. ¡Ay, bienvenida a los nuevores! Me encanta cuando a alguna de ustedes le da esa bienvenida, porque me encanta que la gente se sienta como feliz, como en confianza, que se sienta que esto es un grupo relajado. Yo necesito que se compensa, que el que entra a un video de hormiguitas es para que lo disfrute, es para que se lo goce, es para que lo goce. Y todavía no tenemos en IVA, ¿qué? Y todavía no tenemos en IVA, ¿qué? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, todos dicen yo quiero. Bueno, Ani, ¿y por qué no hacemos otra? Ah, Monique dice que también es el cumpleaños de ella, ¿cómo será que les queremos? ¡Que los cumpla feliz! Ustedes hacen un sombrado más lindo, yo acá es porque estoy a la lata y esto hay que hacerle con paciencia, pero así se va a quedar, ¿listo? Que después no me aleguen. Ah, ¿le parece sombreado? No, no me aleguen, mi amor, usted lo hace más pulido y con calma. Dicen Flor, sí, que se lo goce, que se lo goce, ¿sabes que se lo goce? ¿Qué? Es que dicen, Anita, que con una hormiguita se queda. Bueno, eso sí es así. Venga, ¿qué hacemos? ¿Vocas quieren el molde? Ani, no se pueden hacer muchos moldes y repartir. Como mi mamá. Yo te amo votar. Es chiflo. Vean, todos dicen, sí, 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 doña, creo que tienes la razón. Vio, voten por mí, voten por mí, yo se los tengo hechos. Voten por mí. Bueno, entonces. Ya lo vamos a armar y van a ver que es súper fácil, les voy a enseñar unos copitos. Ay, qué proceso tan lento, y eso que lo estoy haciendo, malechito. Si le cantamos a Diana, musiquita de Navidad. No, y pique el limoncito con dos. Una, dos y tres. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte. Ay, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, porque no, me pongo a cantar eso como una loca. Esa fue la canción de este año, la canción del pasado fue... ¿Qué animal pa' picar duro? Siento como, como me lo siento como una aguja. Y este año todavía no me ha puesto el himno, este año. Este año todavía no se la he sacado. O alguna maldita bruta. Bueno, listo, vamos a pegar esta vaina. Este es un reno, este reno que me mandaron, ustedes, cinco de ustedes me lo mandaron. No tiene ojos, está con los ojitos cerrados, o sea, tiene la cabecita levantada porque está súper entonado en el coro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espera, esperen un momentico, para... Ay, siquiera no sé yo lo que estoy aprendiendo. Varias cosas. Para las personas que... Para las personas que... Espérense, yo pienso. Que están preguntando que por qué no ponemos música de fondo. Porque muchas decían que poníamos música de fondo y no se escuchaban nada. No, pero yo les voy a decir la realidad del por qué no. No, porque Facebook censura muchísimos videos por los derechos de autor. Entonces, hay videos que aunque ustedes no lo crean, no los han quitado, única y exclusivamente por la música de fondo. Pero ustedes se aburren con nosotros hablando. Bueno, pero yo tengo otra pregunta. Ani, y eso no se puede mandar, esos no se pueden mandar para que ellos los amplíen por... Por correo ni por nada. Eh, a ver María, pero qué sirve. Es que todos están pidiendo los moldes. Qué sirve. Este sí lo tengo que pegar bien, uno para un lado y uno para el otro. Porque eso se llama ahorrar. No, pero digo yo que los tienen que pegar bien o borrándola en barran, porque estos sí deben quedar... Tienen que quedar para un lado y para el otro para que los cachitos queden diferentes. No sé, en la posición que deben quedar. Exactamente. Esos cuernos. Estos cuernos. Vean, lo que pasa es que nosotros no es que seamos incumplidas, ni seamos lentas. Es que muchos están pidiendo que sí, que los moldes. Lo que pasa es que nosotros manejamos tanto... Imagínense que no hemos mandado el regalo del reto del estrellito. A nosotros nos queda falta. Le faltan horas aquí. listos los cuernitos vamos a pegar la cabeza y armar lo otro voy a tomar foamy blanco porque como este tiene la boquita abiertica se le asoman dos dientecitos entonces voy a coger acá la cabeza ah Concepción, está bien me voy a poner las pilas a hacerlo, listo Concepción me dice que si por favor me puedo poner un micrófono en la mañana que le da mucho trabajo a veces escucharlo ¿cuántas veces le he dicho? no otra vez, ¿cuántas veces le he dicho? no es cierto Concepción no, pero ¿cuántas veces le he dicho? se me olvida, se me olvida acá es donde se usa se lo dije caramba, caramba listo listo los dientes ahora vamos a armarlo ahí estás trabajando con que sobre negro con tres tonalidades de café dos tonalidades de café en vez y sobre negro sí señora entonces está acá este es un renito del coro está en un coro entonces miren pues lo que vamos a hacer ¿cómo lo vas viendo madre? mucho lo veo hermoso no me lo imagino parado pues parado es cuando ya esté listo ya va, esperen que esto es breve sí, 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 es verdad que le hacen falta horas al día ya, 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 ya me gusta escucharlas y mis hijos me dicen otra vez viendo las hormiguitas qué vergüenza listo, acá pegamos los piecitos ¿vieron que empecé de abajo para arriba? sí cuando hagan este proyecto es de abajo para arriba listo listo montamos un poquito acá en las paticas muy bien ahora vamos para la cabeza de huevo cuando estén pegando con silicona les aconsejamos que no le peguen a todo todo a todo sino que se vayan por partecitas ¿no es cierto? por favor porque vea esto se va enfriando paciencia chicos esto va con orejas esto va con nariz va con manos ahí vamos ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo viene así amor? ¿no es hecho? bueno listo vamos a tomar vamos a quitarlo de acá por ejemplo miren como me quedo de feo acá dice Marcela me quedo embombado sí despegado ¿lo despego? sí a mí me pasa que cuando aplico está muy bien pegado a mí me pasa que cuando aplico silicona en cosas muy grandes y cuando va a pegar ya está frío plan tiene que ser cortado vea mi mamá me exigió con la mirada que lo despegara se rompe vea acá se me rompió porque me quedo embombado acá también yo lo hubiera dejado así entonces rellene ¿lo le traigo relleno? no hombre me voy a poner a rellenar esto hasta ahora porque yo voy a dejar eso así vea ahí lo que hicimos fue romperlo qué tristeza porque le dije a mi porque le dije a mi mamá no me faltaba sino ponerme a rellenar chicos porque para rellenar eso se demora un rato rato que no tenemos rato 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 miren esa belleza que no sobra que dicen conchetes que no sobra que yo ya hago ya hablo paisa y todo miren esos rosetones al fondo es lo que vamos a trabajar bien yo quité yo quité las mariposas donde ella las puso porque las quiere en otra parte entonces no alcance a dibujar y a pintar voy a esperar que ella defina qué va a hacer con ella las tiene puestas allí en una mesa para allá donde ella quiera poner le hacemos el toque con los marcadores unas florecitas es más cuando ella me defina dónde las va a poner es preferible pintar para hacer el fondo con marcadores antes de que se peguen se va a ver mucho más bonito entonces usted cree que vamos a seguir haciendo esto ¿te gustaría? claro para que ellas vean todos los resultados Jolima dice que muchas gracias que nos admira mucho y que muchas gracias por compartir tanto conocimiento vea la idea de nosotros es que ustedes saquen provecho y plata las cosas bueno como vamos así está embombadito ya esto lo vamos a tapar listo venimos calculamos ¿se ve? muchas gracias Paula Paula dice cada vez que las veo me impresiona a los neñas ¿se ve madre mía lo que estamos haciendo? sí claro que se ve para las orejitas van a calcular y son dos goticas con un encocadito ahí veala y entonces para hacer la otra y que quede pareja simplemente vamos a hacerla con esto dime madre mía no qué sentido no no sale un espanto en una esquina tiene las flores que sobresalen traté de borrarlo normal pero las flores espérense que voy a pegar un regañadito pero lo primero que me da es que no la pueda regañar pero por las flores que sobresalen no cabe no sé si en algún video lo enseñé a realizar hola Dani no sé si en un video pero tengo un taller espectacular se acuerdan que tenemos disponibles 10 talleres bueno listo vamos a pegar esto ojo no los van a pegar muy en la punta los van a pegar más bien abierticos a ver que me digan quiénes van a hacer este reino quiénes se le van a medir quiénes van a hacer el reino todas para que le manden el el morde todas quieren el morde vamos a hacerle que lo hagan uno pequeñito con la misma horma para las orejas estas son de tarde ¿no es cierto? listo vamos a pegarle la ñata vamos a calcular esta sí se la dice que qué señor esfuerzo muchas están diciendo que ellas ay muchachas háganlo y manden foto la nariz va un poquito salida listo está ahí mirando para arriba yo no trabajo con esto pero me gusta prenderte todo y la verdad es que se queda uno aquí pegado viendo todo esto ahora vamos a hacerle las manitos acá abajo en las patas simplemente me faltó esto y entonces es que tengo una pregunta ahora dijiste que ibas a enseñar a hacer un copito de nieve sencillo un copito de nieve sencillo en qué momento va el copito de nieve ahí van regaditos sabes que yo también estoy aprendiendo yo también mire madre y te gustó este reno me encantó voy a medir desde acá hasta acá que es donde quiero poner el brazo esta parte lo ideal sería que le hicieran en molde me lo voy a lanzar así a ver si me da o sea sacaste ese sin molde si vamos a ver si nos dio yo creo que si lo dejo así listo déjelo así no si que estamos haciendo miren niñas niños miren les estamos cerchiendo trabajar les estamos dando la idea no la idea no esto me lo mandaron cinco veces este proyecto no es mío me mandaron cinco veces la foto y por eso decidimos hacerlo yo no me lo inventé tengo que ser clara con eso para que la persona que se lo inventó que pena o sea yo sé yo no me lo inventé me mandaron cinco veces la foto vea les voy a decir una cosa así que fácil Tania yo creo que es Tania creo que es Tania es que trató de acordarme los mensajes creo que fue Tania la que dijo que era que ella era de Uruguay creo que es y no ven en Pomi tan grande una lo vas a unir una y listo lo vas a unir y vas a hacer proyectos grandes sin miedo que la unión te quede bien hermoso si esto también lleva notas musicales puede ser que la unión hace la fuerza bueno ahora en la foto la cartulinita esta esta ahora o sea en la foto esta vaina estaba así y así y este mansito tenía agarrado el como como se llama ese librito donde el cancionero ok ustedes ya dependiendo del tamaño que hagan su reino acá vamos a ver si así claro es que nosotros le estamos dando la idea ustedes pueden hacer maravillas no lo voy a hacer todavía más pequeño ustedes no saben que la crítica más fregoncita que tengo yo es mi mamá no le sirve nada de lo que hago no muchacha yo sufro mucho tú eres mi héroe si 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 oiga oiga el chío si si las partituras dice Claudia Chaparro si si que se ponga a pensar que le da frío sin bufarlo ay ah no ya no se la puse vea también ah entonces después lo pego el telomón para que quepa y saquen fotos con él nosotros abajo en el otro también hicimos llegamos a hacer en varias ocasiones para que la gente tomara fotos no es cierto y la gente tomaba fotos afuera ustedes se acuerdan a ver a los que nos siguen hace tanto tiempo de pronto ustedes recuerdan que el año pasado hicimos un marco de selfie de la galleta de jengibre si ese video todavía está y dejamos la cabecita y la gente lo pusimos a ofender y la gente tomaba fotos y la gente pasaba y se tomaba fotos ahí de gratis eso es un gancho muy lindo o sea pueden hacerlo busquen se llama marco para selfie con galleta de jengibre busquenlo que ese proyecto estuvo espectacular vean de verdad de verdad de verdad de verdad gracias tony dice así son las mamás no pero la mía me tira muy duro miren al fondo 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 eso es fondo 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 eso es otra cosa no me acoge vamos a hacer en el próximo taller vieron que es mi mamá la que me incita definitivamente con las hormiguitas queda claro las mujeres podemos hacer muchas cosas al tiempo Ani aleja dibuja recorta revisa los mensajes y yo me imagino el resto no sé no 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 eso no es lo que yo entiendo otra cosa pero yo aquí gozando la verdad es que es que ay pero mira Diana es que yo llegué y decí es que sí sí cómo funcionará para tomar las fotos pero ellos se acuerdan de todo lo que yo digo puedes muchas gracias por todas esas estrellitas muchas muchas gracias y entonces como esto va pegado en la pared pero súbamelo un poquito ah no entonces espérese yo lo subo no 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 lo subas que va a hacer otra cosa qué pasa madre dime que no qué va qué voy a hacer ay no Ani no 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 yo la verdad yo lo quiero ah no la verdad que me van a hacer el gris cómo lo ven es que ella con tal de llevar la contraria puso un moño en vez de la boca listo listo voy a pero todo bien no pero eso está o sea que ustedes están diciendo que yo no les doy gustico eso está muy lindo Mariana no le puedo hacer ojos porque ese es este es el proyecto que me mandaron él está cantando el coro y cuando uno canta y se entona hace así viste ojos de rastán atrás pero tú puedes hacer uno con la boca normal y con los ojos es tu decisión y los cascanueces bueno que hago subo el teléfono lo voy a colocar no no voy a enseñar ya ahí les pegué eso voy a dejarlo acá porque voy a enseñarles una cosita súper bacana se ve hermoso o sea de verdad es que se ve muy lindo por eso me lo criticaste yo no te lo critiqué si me lo criticaste no te lo critiqué si me lo criticaste es que te lo criticaste riña riña no me estás bueno miren pues copito de nieve rapidísimo les voy a enseñar el más sencillo estamos ah entonces así o nos acercamos madre vamos a sacar el molde y lo bajo un poquitito entonces así estoy sudando hasta lo que no tengo listo entonces vamos a hacer el copito de nieve más 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 fácil que hay vamos a hacer el molde derechito una línea derecha después a esa línea le voy a atravesar una X voy a tratar que las líneas me queden ¿qué? ¿qué? del mismo tamaño luego voy a hacer acá como una B pequeña en cada punta espérame que tengo que leer este mensaje la B de vaca sí madre espérame yo termino esto y ya lo lees pues mientras yo lo corto ¿qué voy a hacer? lo voy a trazar con un marcador grueso para no tener que engordar el molde de ninguna manera si yo hago esto con un marcador grueso simplemente puedo cortar ahí en los bordes y este es el molde del copito y no tengo cara dice Marita que ella se llama Marita Ortega Cabello que le parece hermoso esto pero que si podemos hacer una pantera una pantera es en serio vean yo lo estoy viendo aquí en vivo en directo usted no se alcanza de nominar como todo lindo mentiras que me lo criticó me lo criticó usted se imagina entonces como me va a crucificar apenas le haga el Grinch no apenas le haga el Cascano ese me va a matar yo no lo critiqué ¿sabe qué madre? pero todo bien este molde es bendito es sagrado lo van a sacar de diferentes medidas porque lo lindo cuando uno hace copitos es que queden ¿qué? de diferentes medidas yo en la puerta voy a pegar el reno le voy a poner estos copitos y le voy a poner unas notas musicales porque así es como me mandaron el proyecto y de verdad me pareció muy muy bonito una de las cosas que más me gustó y por eso lo elegí es por la posición de la boca y del reno como tal que no tenía ojos eso fue de las cosas que a mí más me gustó ¿ustedes ya qué van a hacer? en foamy diamantado en foamy blanco normal como ustedes deseen estos copitos o unas en el blanco liso unas en el diamantado o sea como van a sacar el molde de diferentes tamaños entonces ustedes van a poder hacerlas en diferentes formas ¿qué dicen? y termine de preparar el almuerzo ya casi se me quema el picadillo ay juve madre ¿qué dicen? ¿qué dicen? vea la gente es de verdad que te están felicitando ah que es que no son panteras son palmeras ah pues veo una pantera así me pusiste a pensar pero palmeras ¿cómo te parece que en la vida normal en foamy en la vida normal es uno de mis elementos favoritos si podemos hacer unas panteras unas palmeras y vamos a hacerle unas noticas musicales bueno entonces esta ya simplemente la cortan que les quede bien hermosa ustedes verán si la hacen solo sobre blanco dice que a mí me quemó el arroz bruta la cartera es que me perro de cuando sacó el molde no pero eso queda es que estos videos quedan y estos videos quedan no me preocupen chicos recuerden que este sábado taller virtual 8 de la mañana espectacular una composición completa cada rosetón les van a enseñar cada rosetón las hojas cómo se pega dónde se pega cómo se ubica va a ser un taller muy lindo muy práctico muy completo vale solo 40 mil pesos listo Ecuador preparado que se prepara Ecuador vean niñas alcancías van y se toman fotos con nosotros no nosotras con ustedes para nosotros conocerlas entonces ustedes ya pegan los copitos de nieve por ahí y las notas súper fácil sería así me van a hacer un gris para la puerta ahí van viendo ¿qué vas a hacer? ¿a por eso vas a hacer las noticas musicales? separa es que es fácil vea esta es una yo sé todo menos de música entonces ahí me perdonan después de esto hacen esta acá vienen y hacen acá muchas gracias porque nos están llenando de estrellitas hacemos esta acá pero la que tiene ¡Carmín! oye lo que dice Carmín ¿dijeron Ecuador? mi reina dijimos Ecuador va a estar en los talleres ay qué rico conocerlas a todos ustedes yo sí me sueño conociéndolas que estén allá que esto no es así esta vas acá ¿cierto? así que me abracen que yo las puedo abrazar nos cuidamos bastante mire está embarazado que esa era la lloradera suya ¡ay mamita! ¡ay mamita! supongo yo según lo que escribió ¡ay mamita! yadira para muchos países que están en estos momentos en remojo dicen que hermoso como todo lo que todos los proyectos que hacemos que muchas gracias por enseñar te saludes nosotros se quedó raritos pero bueno bueno a ver, a ver, a ver a ver, a ver ton, 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 ton Diana, claro que los talleres que nosotros hacemos los pueden ver desde cualquier parte del mundo Mis niñas y mis niños Ustedes solamente pagan por Paypal Lo que necesitamos es que escriban a nuestro WhatsApp Y ya nosotros les damos toda, toda la información Bendito mija, invité, pues nosotras somos así tan sencillas ¿Qué cuesta España? Invité Qué dicho A mi María, si hay cosas para, si hay países y planes, Dios mío Yo les dije, le faltan, no, 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 está bien Bueno chicos, yo cuando lo pegué en mi casa, les mando foto también Pues les subo la foto Acá estoy buscando el método Prepárese, prepárese mijitica Estoy buscando el método como para que sea más rápida la cortada de estos copitos Diana dice que nos vamos para, para que ya tenemos donde llegar y en donde, en Costa Rica Bueno chicos, yo espero de verdad que les haya gustado mucho el proyecto Pero no nos vamos a hacer que ir en el piso Sí, ya voy, estoy tratando de terminar esto Yo también admiro la habilidad que ella tiene Es que yo soy una... Nada, nada Yo soy la primera pandemia Me lo criticó Mejor dicho, me lo criticó Eso me dolió en el alma Ah, ni yo no te lo criticé ¿Sabe qué? ¿Pero sabe qué? Listo ¿Voy yo? Voy Ahora que venga mamá le voy a contar Ay, qué felicidad, dice Clau Ah, pensé que era Diana No, dice Clau que en... ¿En dónde, en dónde, en dónde, en dónde? Ay, se me perdió Clau, ¿en dónde es que podemos llegar? Bueno Por allá nos esperan Podíamos Acaba de dañar un viaje mi mamá ahí Creo que fue en Zipaquirá Creo, creo, creo Y no conocemos a Zipaquirá Ve, y no está Diana Ve La de Zapatoca Igual yo también le tengo prometido a Diana Irán ¿Dónde es que vive? No sé si está en el video Maritza, pues yo estoy esperando Ay, sogamoso Clau ya dice Clau ya dice En sogamoso Bueno, vamos a poner Ay, Diana dice Yo les escribí que tenían donde llegar En las Islas Canarias Mi amor Acepto tu propuesta Ya He dicho caso cerrado Mi hija Esa la acepto con todo Listo Vamos, pues A ponerlo A ver, madre mía A ver Tengo que hacer Nada Enfocar el piso Enfocar Bueno, niña Voy a mover el celular Les pido mil disculpas Entonces la idea es ponerlo en una puerta Eso quedó hermoso Copitos de nieve Hacen muchísimos Ya les dije En diferentes tamaños Y le hacen una montañita de nieve Abajo Una montañita Pequeñita Bueno Bueno Y Las noticas Ustedes hacen unas noticas Bien bellas Se las hacen Eso se ve hermoso Yo a usted ya no le creo Vea pues Vea pues Vea pues No le creo Ah no No se regaron En Y va que también tiene Las esperas No, no se esperan No, no va a alcanzar Yo lo tengo No va a alcanzar la vida Y acá en Alicante España también Miren pues Qué belleza Ay chicos Estoy sudando Quedó precioso No tiene ojos Porque es que si tuviera ojos Sería la boca pequeña acá La nariz acá Y los ojos acá Entiendan la forma del proyecto Que me enviaron como tal Listo No, no, no La verdad sí está muy lindo Bueno chicos Está grande Ese lo voy a pegar En la puerta de mi casa Espero que ustedes lo hagan En la puerta Para el apartamento De mi mamá Le voy a hacer un grinch Para que lo pegue Bien bacano Y También me falta El cascanueces Y no Nada Esperamos que queden Muy contentos Vean Están pidiendo Es que una captura Ah usted ahora le toma Pote y las Ellos ahí Ahí todo el rato Que lo has tenido Ya demás que le han tomado No es sino que ¿Cómo, cómo, cómo? Le falta pues como La nievecita abajo La montañita de nieve Y muchas más Muchas más Muchos más copitos A ver Es que sí quedó Divino 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 Listo Chicuelos Con todo el amor Del mundo Ey Recuerden Que este sábado Taller virtual De estos Rosetones Preciosos Espectaculares Este proyecto Completo Es el que les Van a enseñar A hacer No se lo vayan A perder Mira Madre mía A ver Este es el Proyecto Completo Que les van A enseñar A hacer Un taller Que va a estar Divinísimo 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 Es taller De Rosetones Vale 40 mil pesos Muy muy barato Y nos vemos Nos vemos en Whatsapp Para las inscripciones Al taller Y nos vemos Mañana Para el próximo Gigante Está muy lindo Muy lindo Muy lindo Niñas Niños Chao Chao Limpinui Chao Está hermoso Hermoso está Todo está lindo Me siento tan orgullosa Hoy mismo Ya no Mírenme Este es momentico Va yo ¿Qué va a decir? Mi amor Me siento tan orgullosa De vos Ajá Pero Que el molde Lo van a rifar No espérense En que estamos pensando Si lo mandamos A todo el mundo No tengo Cómo mandarle Ese molde A todo el mundo ¿Yo cómo hago Para mandarle Ese molde A todo el mundo? No tengo Cómo mandarle Ese molde A todo el mundo Si vieran Como me miro Vuelva y mírame Vuelve y mírame Chao 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 Chao